Una mujer destruyó su automóvil en un accidente en el boulevard Luis Donaldo Colosio al circular aparentemente a exceso de velocidad y chocó contra una estructura de concreto y dañó un poste de madera. El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana de este jueves luego de que la conductora que manejaba un Toyota Yaris iba de oriente a poniente y se dirigía hacia su trabajo. Al llegar al cruce con el boulevard José Musa de León, perdió el control del vehículo por la alta velocidad y salió del camino hasta chocar contra una base de concreto y causó daños graves en la parte frontal y lateral del automóvil. El reporte llegó al sistema de emergencias 911 y paramédicos de la Cruz Roja llegaron a la brevedad para valorar a la conductora, confirmando que no tenía lesiones y no necesitaba ser llevada al hospital. Oficiales de tránsito municipal acudieron para atender el accidente y aseguraron la zona hasta que una grúa retiró el vehículo el cual se llevó al corralón en lo que se llega a un acuerdo con el Ministerio Público por los daños causados a la vía pública y a la propiedad privada, informó para Enlace 3 de Estefanía González.